Nos vamos a Cuba. El régimen de La Habana comenzó a aplicar apagones de 4 horas cada 3 días en La Habana mientras nuevas protestas se registraron en la isla. Rolando Nápoles tiene el informe. Hola, sí, muchas gracias Daniel. Y la razón que ha dado el régimen para estos apagones en La Habana tiene realmente muy molestos a los habaneros quienes ya anuncian que podrían hacer lo mismo que han hecho otros cubanos en otras provincias. Salir a protestar a las calles contra estos apagones. ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, escucha! ¡Escucha! ¡Está frente a la casa aquí! El régimen cubano comenzó este 1 de agosto su tanda de apagones de 4 horas cada 3 días en La Habana en lo que las autoridades de la capital de la isla llamaron gesto de solidaridad con otras provincias. Un hecho que tiene indignados a muchos habaneros. Comienzan los apagones acá en La Habana y, o sea, primeramente, ¿qué te puedo decir? Esto vendría a engrosar la larga lista de carencias que ya tiene el cubano de por sí. Una pandemia de rebrote, el hambre, el dengue que está cobrando víctimas y la noticia ha sido mal recibida entre los citavinos. Ya incluso se está especulando de que se atran a las calles de prolongarse los apagones y, sobre todo, en horario nocturno, se atran a las calles a dar carcerolazos. Hasta hoy La Habana no sufría con la misma severidad de otras provincias. Los largos apagones en Cuba. Esos que ya provocaron este fin de semana. Nuevas protestas en las calles de Bauta, Hawái Grande, Matanzas, y aguada de pasajeros, Cienfuegos. La nueva tanda de apagones en La Habana, que incluso llevaron a las autoridades capitalinas a suspender el carnaval habanero, comenzó este primero de agosto, justo cuando la Unión Eléctrica en la isla anunció cortes de electricidad todo el día en Cuba, tras la paralización de un bloque de la termoeléctrica de Novitas, solo pocas horas después de entrar a la red eléctrica en Cuba. Compleja, muy compleja la situación en el sistema eléctrico nacional. En este minuto hay afectados en el país 666 megawatts. El habanero lo ha contratado por las redes sociales, ha visto como en las provincias, las personas se han tirado a las calles a exigir esto de que pongan el fluido eléctrico nuevamente, y bueno, ya están rumorando sobre eso. El gobierno dijo que sería un horario diurno, cuatro horas, pero lo que más ha indignado es esto de solidario. En estos momentos están paralizadas nueve unidades de las plantas eléctricas en Cuba, una realidad que refuerza el temor de muchos cubanos, de que el régimen no parece tener una solución y solo estaría poniendo parches a esta crisis. Y por cierto, estas nuevas protestas en Cuba contra los apagones ocurren precisamente días después de que el designado governante cubano Miguel Díaz Canel le dijera a los cubanos que manifestarse y protestar no era según él la mejor forma de canalizar esta molestia contra estos largos apagones en Cuba. Rolando Nápoles, América Noticias.